veamos cómo resolver el siguiente problema y nos dicen lo siguiente cuál es el menor número vamos a hablar de números naturales cuál es el menor número natural que dividido por sucesivamente por 5 por 6 por 8 y por 10 esa división de ese número que no conozco por estos números siempre me quede un resto igual a 4 que se ha buscado un número que si usted lo divide por 5 no va exacto queda resto 4 al igual que usted lo divide por 6 me queda resto 4 lo divido por 8 resto 4 y lo divido por 10 resto 4 es lo que quiero buscar un número que al dividirlo por esos cuatro números de cocientes diferentes por supuesto espero que siempre me quede 4 como resto o como residuo qué vamos a hacer entonces bueno me hace falta entonces que al dividirlo me quede resto 4 supongamos que el resto sea 0 es decir si el resto es 0 entonces la división es exacta y estamos buscando entonces el número que divide exactamente a 5 a 6 a 8 a 10 y queremos buscar el mínimo o sea el menor número que divide exactamente esos números entonces estamos hablando del mínimo común múltiplo quiere decir vamos a buscar al buscar el valor del mínimo común múltiplo entre estos valores repito estoy buscando aquel número menor que divide exactamente a esos valores y después lo que vamos a hacer es agregarle el resto para que siempre me quede lo que quiero en este caso que sea 4 recuerden que el resto de una división no puede ser en este caso ni igual ni mayor que el divisor recuerden dividiendo entre divisor igual a por 100 más el resto quiere decir aquí no puedo haberme sobrado 5 porque entonces se podría haber dividido una vez más si los números son 5 6 8 y 10 el mayor resto posible para estas divisiones en este ejercicio tiene que ser 4 podría ser 3 podría ser 2 podría ser 1 o si la división fue exacta repito hubiera sido 0 en ese caso vamos a buscar entonces el mínimo común múltiplo entre esos cuatro valores y después agregarle el valor del resto que sería 4 vamos a contar el método para buscar el mínimo común múltiplo entre varios números vamos a escribirlo aquí existen varias formas de hacerlo yo voy a llevarle una de las que hemos llevado en los demás vídeos para ustedes para buscar el mínimo común múltiplo al igual que también hay vídeos para el máximo común divisor en el caso del mínimo común múltiplo necesito buscar los divisores que sean primos de los números en cuestión de 5 6 8 y 10 el 5 es un número primo solamente es divisible por la unidad y por el mismo el 6 es un número compuesto divisible por 1 por 6 pero además por el 2 y por el 3 el 8 es divisible por 1 y por 8 y además por 2 y por 4 y el 10 es divisible por 1 y por 10 y además por el 2 y por el 5 crecen 6 8 y 10 son números compuestos porque tienen más de dos divisores y el 5 es un número primo porque solamente es divisible por él y por la unidad y comenzamos a hacernos siempre la pregunta de esos valores alguno es divisible por 2 fíjense que estoy diciendo algunos que decir con que uno sea divisible es suficiente alguno de ellos divisible por 2 si el 6 es divisible por 2 también el 8 es 10 entonces 2 sería un factor de ese mínimo común múltiplo y dividimos los números entre 2 siempre y cuando sean posibles si no lo dejamos indicado el 5 entre 2 no se puede dividir por lo tanto dejamos el 5 indicado 6 entre 2 nos daría 3 como cociente 8 entre 2 me daría 4 y 10 entre 2 me daría a 5 dividir por 2 tanto el 6 como el 8 por el 10 y no así el 5 que no es divisible por 2 me ha quedado 5, 3, 4 y 5 la pregunta algunos de esos números vuelven a ser divisible por 2 si este 4 por lo tanto 2 vuelve a ser otro divisor del mínimo común múltiplo o otro factor en este caso dividimos los que se puedan el 5 no se puede dividir el 3 tampoco divido 4 entre 2 me daría 2 y el 5 entre 2 tampoco es exacto solamente lo que hice fue dividir en este caso el 4 algunos de estos valores que me quedan 5, 3, 2 y 5 vuelve a ser divisible por 2 si hay un 2 por lo tanto 2 vuelve a ser otro factor del mínimo común múltiplo y divido no puedo dividir ni el 5 ni el 3 ni el 5 solamente puedo dividir por 2 el 2 2 entre 2 y me quedaría 1 recuerden que esto es importante siempre los cocientes deben ser igual a 1 al final todos deben ser igual a 1 me quedo 5, 3, 1 y 5 algunos de ellos vuelven a ser divisibles por 2 no, entonces ya terminé los factores por 2 el siguiente por 3 divido algunos divisibles por 3 si, este, este 5 se quedaría aquí este 1 se quedaría aquí y este 5 se quedaría aquí y 3 entre 3 me daría a 1 me queda 5, 1, 1 y 5 algunos divisibles por 3 de nuevo no, ya lo que me queda es el factor 5 nada más que sería la divisibilidad para los números que me quedan 5 entre 5 a 1 dejamos el 1 dejamos el 1 y 5 entre 5 a 1 repito, es importante siempre hay que llegar en este caso a todos los cocientes igual a 1 por lo tanto el mínimo común múltiplo sería el 2 por el 2 por el 2 por el 3 por el 5 y ese producto precisamente cuando usted multiplique daría 120 crece 120 es el mínimo común múltiplo entre 5, 6, 8 y 10 si usted divide 120 entre 5 da exacto daría 24 ya que 24 por 5 daría 120 si divide 120 entre 6 da exacto daría en este caso 20 120 entre 5 daría 24 24 por 5 es 120 120 entre 6 a 20 20 por 6 es 120 120 entre 8 daría 15 ya que 15 por 8 da 120 y 120 entre 120 daría 12 porque 12 por 10 daría también 120 120 es el menor número que divide exactamente a estos 4 números como quiero que me quede el resto 4 entonces el número que queremos buscar va a ser igual al mínimo común múltiplo más el resto y en este caso el resto quiero que sea 4 entonces el número va a ser igual a 120 más 4 entonces el número que queremos buscar en este ejercicio es el número 124 estoy asegurando que 124 no divide exactamente esos valores pero siempre su resto va a ser igual a 4 podemos verificar si usted divide 124 entre el primer valor que es 5 esto daría 2 vamos a hacer los 10 quedan 2 24 me quedaría a 4 serían 20 y me queda resto 4 fíjense que divide exactamente y el resto es 4 124 entre 6 recuerden que el cociente en este caso dio 20 vamos a escribirlo 20 por 6 120 y me queda resto 4 124 entre 8 me daría a 15 15 por 8 me daría 120 y me vuelve a quedar resto 4 y el último 124 entre 10 me daría 12 12 por 10 120 y me vuelve a quedar resto 4 entonces como vemos 124 es el número menor que divides a 5 a 6 a 8 y a 10 y siempre me queda en su cociente resto 4 espero que hayan entendido este ejercicio les haya gustado les sirva sobre todo como siempre digo para sus estudios muchas gracias like y suscríbanse 10 a 12 a 12 13 14 a atoms 13 14 a 14 a